Solos, bueno, espérate, solos, eh, tú y yo, venga, va, oye, mola es este, eh, un segundo, la metido en dos, vale, yo también, vamos ahí, venga, 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 no se ve una mierda, eh, vale, uh, uh, casi, 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 vale, lo he hecho en tres, creo, ¿no? O sea, José, tú puedes, imagina que se sale y me deja con la gana de enfrentarme a él, vale, creo que estaba probando a lo mejor para encender la luz de la bola, vale, también en tres, me copia el maldito, ok, lo mejor era el 12-15, simplemente porque tenía cinemáticas personalizadas porque el resto era malísimo, sí, a ver, ¿qué hacemos aquí? Me imagino que tenemos que caer en el camino, vale, no, creo que no es aquí, eh, no, vaya mierda, qué cagada, ah, pues ya me va a empezar a ganar, me parece a mí, eh, no puede ser, no puede ser, no puede ser, maldita calabaza, en serio, joder con la calabaza, no me jodas, vale, mierda, horrible, madre mía, en 11, le da la araña, lo tira la araña, yo es que me compré el juego ayer, joder, pues anda que no es bueno el maldito, este es fácil, pero a la vez no, eh, vamos a intentar hacerlo de rebote, ahí está, en dos, en dos, amigo José, supera eso, ahí está, ahí está, voy a poner el primero, amigos, en todos los modos de carrera que ha hecho, siempre digo siempre, ha elegido las peores decisiones para tener menos cinemáticas, no, es que no debería ser así, todas las decisiones deberían tener cinemáticas, ay José, ay José, te está pasando lo que me ha pasado a mí antes, lo mismo si hubiera la partida esta, eh, y se lo diré, para que la vea si quiere, menos malo, a ver, vale, no me, como se espera el maldito para que, para ver lo que hago yo, eh, nooo, no, 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 por favor no, por favor no, por favor no, por fliparme, otra vez, nada, ya la estoy cagando, ya la estoy cagando, vale, 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 vale Venga, en 9 Vale, estoy ganando Estoy ganando, amigos Estoy ganando ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué es? No lo entiendo, eh What? What? ¿Qué cojones? Vale, es una rampa, es una rampa ¡Mierda! Ya lo he pillado, ya lo he pillado ¿Cómo es esto? Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Vamos ahí, en 4 ¿Sabrá lo que hemos hecho? Vale, entiendo, me cago en todo ¿Por qué lo tienes que entender? ¿Por qué lo tienes que entender? Ahí está, ahí está Que no lo entienda, que no lo entienda Que no lo entienda Uy, está puesto de tal manera Que no puede meterlo desde aquí, creo Ah, pues sí que puede Sí que puede, sí que puede Lo he hecho en 4 como yo creo, eh Vale, vale, vale Vale, no voy mal, eh Mierda, hay que darle fuerte Vale, quédate aquí, quédate aquí Vale, bien, 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 bien Perfecto Y ahí está el hoyo ¿A la primera o qué? Quédate, araña Mierda, ayúdame, araña Vete la bola Ah, pues nada Un segundo, un segundo Que no quiero cagarla Ah, que me ayuda al final Espérate, mira Voy a dejar a ver qué pasa Una vez más No, ya está, ya, ya no Ya no, ya no Desde ahí no me daba Pobrecillo que lleva 11 ya ¿Vará la primera él? ¿Qué ha hecho, hombre? Pero espérate Agrega cosas de Steam Para que jueguen otra vez otro día No, no, a ver Es que no agrego a nadie Hace ya bastante tiempo Que no agrego a nadie en Steam Casi la cago, eh Pero casi que me ha venido hasta bien A ver Estamos iguales, eh Cuidado, cuidado, cuidado Mierda Joder, con los esqueletos Mierda Mierda ¿Dónde estoy? No vale Aunque nos ponemos iguales Ahora Me gustaría eso Venga Aparta Aparta Bueno, todavía le estoy ganando, eh Todavía le estoy ganando Simplemente así Bien, 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 bien Aquí voy a intentar darle no demasiado fuerte También Tenemos una arañita aquí Bien, 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 bien Y quiero alejar rápido de él Para que no vea lo que estoy haciendo Vale Vale Casi que bien, eh De rebote, amigos De rebote tiene que ser Mierda No Qué cagada, en serio Podría haber sido Podría haber sido en 8 Ah, pero lo voy a hacer en menos que él Por lo que se ve Uy, ¿dónde está él? Ah, vale, no Por aquí he pasado yo también Vale, lleva 9 ya El máximo son 15 Creo que el episodio se llamará Bueno, el episodio El vídeo se llamará Pasando miedo con José Me ha pasado algo como a mí, eh Ok Esta es la última partida, ¿no? Sí Esta sí es la última Vale Queda la mitad ahora ¿Cojones? ¡Mierda! Ah, vale, vale, vale Joder, qué raro, eh Es raro el mapa este Pero vuela un montón Vale, hay que enfrentar ahí, parece Y ahí está, en dos Usted no ha podido con nosotros, eh Bueno, de momento, de momento No vaya a ser que la cague más adelante Que supongo que se irá complicando más Pero quien sea que haya hecho este mapa Se lo ha currado bastante, eh A no ser que lo hayan hecho los desarrolladores Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Qué bien Eh, 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 nooo, nooo Pero bueno, hacemos así Y ya está En cinco y él En cuatro, imagino No, en cinco también Puesto se me ha quedado pillado Para crear suspense con el nombre Si lo han hecho los desarrolladores Entonces no se lo han currado A ver, no porque yo, yo que sé No es lo mismo alguien con preparación Que alguien sin preparación Aún tienen que venir Más difíciles A ver Nada, la primera esta parte no se puede hacer Mierda Bueno, espérate Ah no, que está el tío aquí todavía Joder Joder, qué pasa aquí No lo entiendo Lo mejor es que solo así Solo había que hacer así, en serio Y yo flipándome Y espérate que estoy en un sitio horrible ahora mismo Uff, bueno, es mal Mierda Lo ha metido ya Lo ha metido ya Qué mal En doce Vale, le llevo solo diez Con uno solo Una vez bastante Pero nunca se sabe todavía Me mola un montón este hoyo también No la cagues, no la cagues No la cagues Corre Bien Bien Bien, bien, bien En dos también Le sigo llevando diez Lo he dicho Me mola un montón este Mierda Mierda Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahí está Al límite Al límite, amigos No, ya está hecho Yo creo que lo va a tener difícil para ganarlo Ya Uff Lo ha metido, ¿en serio? Sí, parece que sí Y este qué Me parece que si lo he hecho yo En un mapa este Buah, qué mal lo he hecho Vale, no me he hecho nada con la calavera Bueno, con la calabaza What? ¿Y este salto de la nada? ¿Por qué? Ah, pues nada Estamos ahí Oye, en uno, amigos Pero ya, esto era un hoyo Facilísimo Ahora tiene que venir uno Súper complicado Ya lo veréis O eso espero José, ¿qué estás haciendo? No tienes que saltar de esa manera Tú puedes, tú puedes Y se queda ahí Madre mía Me sale hasta mal por él Vale Subiré esto a YouTube Estamos jugando SP Cuidado, cuidado, ¿eh? Está el ejeletito aquí Vale Este no sabe lo de la calavera, ¿eh? ¡Uy! Que salió volando Ah, no ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale Ojalá Ojalá que no vea lo de la calavera A ver si A ver si se la lía la calavera Ah, ya la ha visto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, le me está escribiendo Supongo, ¿no? Ya que le dices eso Dile también que está en directo ahora Ah, vale Sí Y estoy en directo ahora Y hola Espero que se lea esto Y no se tape con el chat de Twitch ¿Qué podría ser? Vale, oye Me mola Logro de bloqueado Winner Claro, si éramos solo dos Pues he quedado el primero No no puedo Gracias por ver el video.